Mujeres, me tendría que dar en realidad otro espacio más, otra charla, pero sí tenemos logros absolutamente importantes. ¿Qué nos demostró nuestro proceso revolucionario? Que la revolución o es feminista o no es revolución. Que la democracia o es fanciata o no? Al punto que el presidente Evo Morales se declaró feminista. ¿Y sabés por qué se declaró feminista? Porque Evo Morales antes de ser presidente de Bolivia impulsaba desde los sindicatos que la mitad de los directorios sean mujeres y la mitad sean caras. Que las candidaturas, cuando todavía no eran más IPCP sino de la izquierda unida, la mitad de las candidaturas sean varones y la mitad de las candidaturas sean mujeres. ¿Qué nos demostró a nosotros eso? Dos elementos. El primero de ellos es que en el marco de un proceso revolucionario nosotros pudimos hablar de paridad y equidad del género. Y si yo comparo con Cuba, que es mi otro ejemplo y es el otro faro revolucionario que nosotros tenemos en América Latina, que en esta legislatura también alcanzó una asamblea paritaria, creo que el 51.7 por décima nos están ganando en la representación paritaria de la asamblea. Entonces, eso. Y yo comparo con el resto de los países de América Latina, o sea, comparo con Colombia, comparo con Paraguay y esto pasa en Bolivia porque hay un genuino proceso revolucionario que entendió que para hablar de revolución tenés que hablar de igualdad, tenés que hablar de feminismo. Entonces, además no solamente de la participación política. Nosotros pasamos del 15.8, si no me equivoco, o el 15.3% de la tierra titulada en hombres de mujeres al 45.6% de la tierra titulada en hombres de mujeres. Y eso es el 30% de los hombres de esta tierra. Pero compañeras, que nosotros, y yo reitero nuevamente aquí va el segundo pilar más importante de las elecciones que vamos a tener, nosotros necesitamos contar con compañeros y compañeras que tengan la voluntad política de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. El debate en Argentina en relación a la despenalización del aborto nos demostró que faltó voluntad política de los legisladores. Nosotros no había tenido un proceso en revés. Cuando, por decisión de la Asamblea, con el acompañamiento de la presencia del presidente Evo, iniciamos el debate por la apertura de causales para la despenalización del aborto, nosotros aprobamos la apertura de esas causales. Pero no pudimos sostener la pelea en la calle. Porque todavía hay actores dentro de la sociedad que juegan un rol conservador. Entonces, para nosotros, la lección que nos queda del tema de Argentina, de cómo avanzamos en materia de derechos de la mujer, es que es central la voluntad de compañeros y compañeras comprometidos con la eliminación de las desigualdades y el proceso de despatriarcalización que es el desmontaje de todo el sistema patriarcal que reproduce privilegios en razón del género. Y termino con los dos últimos elementos. Nuestro mayor logro en 13 años de gobierno, sin duda alguna, nuestros mayores logros sin duda alguna son dignidad, soberanía y democracia.